Ella por ella posee a Terejole José Jabe A mí ven y Guajabe Serejene Mandua, Serejene Mandua Y Katungore Topare, Yukune Katate Rejorete, Rejoite, Nirei Norongase 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 Un-페 artístico Ayabó Ayabó Vahoyinte Si no seamos de un minuto en la bae y se va a ir con Se va a ir se va a ir con Apretar a mozaño, dañe en placer y la bohinte A ella está bohinte, nire y no lo va a ser Nire y no lo va a ser Nire y no lo va a ser